No se reserva nada. Hace poco también se habló de que se iba a reservar la nota diplomática que enviamos cuando se detuvo al General Sin Fuegos, la nota diplomática que enviamos a Washington. Y di la instrucción al Secretario de Relaciones Exteriores que se desclasifique que no tengamos ninguna nota bajo reserva. Yo creo que en esta semana se da a conocer la nota diplomática que se envió y yo espero que pronto ya la Fiscalía informe y resuelva sobre este tema.